El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo congreso virtual 2021. El doctor Hugo Vilchis Sámano es ortopedista y cirujano de columna y deformidades espinales. Actualmente, se desempeña como jefe del módulo de columna y de la clínica de escoliosis del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor titular del posgrado en cirugía de columna. El doctor Vilchis nos hablará sobre selección del nivel distal en escoliosis. ¿Cuándo hacer una escoliosis selectiva? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Vilchis Sámano y el día de hoy vamos a hablar de la selección del nivel distal en escoliosis. ¿Cuándo hacer una escoliosis selectiva? ¿Cuándo planificar? No tengo ningún conflicto de intereses. Y pues bien, los objetivos de la plática son establecer cuándo se puede llevar a cabo una instrumentación selectiva en escoliosis idiopática específicamente, conocer los parámetros para planificar los niveles de instrumentación proximal y distal, un par de casos clínicos y las conclusiones. La planificación es de suma importancia para cuando vamos a operar a un paciente de escoliosis idiopática. Es imperativa. ¿Por qué? Porque se deben de establecer las estrategias para disminuir los riesgos, anticipar problemas y plantear soluciones previas para que exista una seguridad en la cirugía y mejores resultados clínicos, por supuesto, además de lo que estamos haciendo ahora, que es academia. Aquí tenemos una radiografía panorámica con una serie de terminología que vamos a ver más adelante. Los objetivos de la cirugía de escoliosis son prevenir la progresión de la curva, corrección de la deformidad y mantener el balance sagital y coronal principalmente, pero fusionando tan pocos niveles como sea posible. Y aquí el concepto de fusión selectiva torácica, que es cuando la curvatura lumbar no está incluida en los niveles fusionados. Tenemos un ejemplo, una paciente con una curva torácica derecha de 40 grados, en donde se realizó una instrumentación selectiva de la vértebra número 3 a la vértebra número 1, salvando la zona lumbar. Se pudo hacer una selección de la curvatura para instrumentar. Pero esto no es posible en todos los casos. En este otro ejemplo, una paciente con 90 grados de COP en la curva torácica, y aquí la instrumentación tuvo que ser hasta L4. Entonces, de un lado, instrumentación selectiva, que es el tema que estamos platicando el día de hoy. Y la evaluación debe estar enfocada hacia tres puntos importantes. El número 1, evaluación de la columna, una exploración física completa, pero también ver la edad, en el punto 2, la madurez ósea, actividades deportivas del paciente. Realmente va a haber deportes que requieran mayor flexibilidad y se debe de platicar previamente. Y precisamente esto se da preservando la movilidad lumbar. Y número 3, muy importante, expectativas del paciente y de los padres con respecto a la perspectiva que tienen en caso de que falle esta cirugía, porque puede pasar que se presenten complicaciones como el fenómeno de suma o adding on, sifosis proximal de la unión o progresión de las curvas que requieran cirugía nuevamente. La exploración física es tan importante y tenemos que revisar al paciente de esta forma para llevar a cabo la valoración clínica del balance coronal, del balance sagital, la posición de la cabeza, como ustedes ven aquí, que está un poco hacia el lado derecho, la posición de los hombros, en este caso el hombro derecho se encuentra elevado, la pelvis, el talle y de igual forma hacer esta prueba que es muy fácil y muy común, ADAMS que nos indica la rotación de la zona torácica, la posición del tronco y en esta paciente tiene una lateralización derecha y finalmente la jiva. No sin antes obviar la exploración neurológica. Las radiografías principalmente son de columna completa, AP, lateral y las radiografías dinámicas o bendings. En este caso, en el lado izquierdo podemos observar una radiografía panorámica y los bendings y aquí lo que queremos hacer es llevar a cabo una clasificación, la clasificación del enque. En este punto vamos a observar tres curvas, la torácica proximal, la torácica principal y la lumbar. Viendo que la torácica proximal es la no estructurada porque tiene una medición menor de 25 grados. En la radiografía lateral lo que tenemos que observar es la sifosis, la sifosis torácica que en este caso es 68 y queda en este punto mayor de 40. Entonces este paciente tiene una escoliosis lenque 3B+. Esa es la clasificación que se debe de utilizar para posteriormente establecer las zonas a instrumentar y aquí tenemos que saber esta terminología. Número uno, el ápex. El ápex es la zona o el vértice de la curvatura mayor, en este caso T8-T9. Las vértebras finales que son la proximal y la distal, en esta curva mayor se abrevia EB. La vértebra neutra, que en este caso es L4, y la vértebra neutra se establece su concepto como la más cefálica, es decir, la que está más cefálica pero por debajo de la curvatura mayor, por debajo de ella, y que no tiene rotación, es decir, que los pedículos como ustedes ven en esta están lo más simétricos posibles. Y uno de los conceptos más importantes es la vértebra estable. La vértebra estable, en este caso L2, es la que pasa en medio de la CSLB o la línea central sacra vertical. Y la vértebra estable va a ser un punto de suma importancia para poder establecer cuál es la L y B, es decir, la vértebra más baja a instrumentar. Ahora, vamos a hablar de la vértebra más baja a instrumentar. Tenemos estas consideraciones. Fórmulas más comunes son las siguientes. Que la vértebra más baja a instrumentar sea la misma que la vértebra estable, es decir, L2. Que la vértebra más baja a instrumentar se le sume una, es decir, aquí instrumentaríamos hasta L3. O viceversa, que la vértebra más baja a instrumentar se le reste una, es decir, aquí instrumentaríamos L1. Esas son tres fórmulas, pero también debemos de analizar estos otros parámetros para determinar la vértebra más baja a instrumentar. Y son cuatro. El primero, ABT, Apical Vertebral Translation, que tiene que ser mayor de 1.2. Y ustedes lo están viendo aquí, cómo se mide en esta panorámica. Una línea de la plomada, una línea de la central sacral, y luego se mide hasta el ápice de ambos. Y esa división, si es mayor de 1.2, es un parámetro. La AVR, o Apical Vertebral Rotation, mayor de 1.2. El COP y la Sifosis. Y aquí tenemos otros puntos a nombrar, que son la madurez esquelética. Y entonces debemos de observar todos estos puntos para entonces concluir. Casos clínicos. Caso número uno, esta paciente que presenta una curva torácica derecha de 58 grados, con vértice o apex en T8, una Sifosis de 53 grados. Y en los bendings, observamos que tiene dos curvas que son no estructuradas. La superior y la inferior. Entonces aplicamos las funciones. La vértebra estable, menos uno. Este es L2. Los instrumentaríamos hasta L1. Tienen ABT, una traslación de 2.3 y una rotación de 1.8, RISER 5. Y en este caso, llevamos a cabo una instrumentación selectiva de T3 a L1. Como ustedes ven aquí, restando a la vértebra estable 1. Y entonces el resultado es bastante favorable y no sacrificamos la zona lumbar, teniendo una buena evolución con el tiempo. Caso número dos, una paciente con 60 grados, 60 grados de curva torácica derecha, es mayor que la otra, 28 grados de curva lumbar. Pero vean esta curva lumbar de 28 grados, se va a 50, pero casi se corrige en su totalidad aquí. De tal forma que ese también es un parámetro de la flexibilidad de la columna lumbar. Se clasifica como una LENKE 1BN. Y aquí aplicamos la fórmula de la vértebra estable, L3, menos uno, L2. Entonces se programó para instrumentar hasta L2, con una traslación de 1.5 y una rotación de 1.3, RISER 5. Y este es el resultado, una instrumentación de T4 hacia L2. Le restamos una a la vértebra estable, teniendo también un resultado bastante favorable. Conclusiones, las instrumentaciones selectivas salvan segmentos móviles, requieren de menor tiempo quirúrgico generalmente, pero se deben de planificar meticulosamente porque pueden haber complicaciones como el fenómeno de adding on, o progresión de las curvas, y debemos informar al paciente y a los familiares el riesgo de reintervenciones. Aquí tenemos al doctor Villegas y doctor Munguilla, un servidor del módulo de escoliosis. Muchas gracias.